Hola, en este video veremos cómo borrar una forma de pago en un evento de Ticketopolis. Dentro del sistema, en el evento que estemos trabajando, entramos al menú Boletos y abrimos la configuración. Hacemos clic en el ícono de submenú en la forma de pago que deseamos borrar, seleccionamos la opción Borrar. Nos aparecerá una confirmación en donde debemos indicar que estamos seguros que deseamos borrar la información. Hacemos clic en el botón Borrar. La opción de Borrar aparece disponible siempre y cuando no se haya utilizado ya por un asistente.